Después de seis horas de discusión, la Corte Constitucional dejó en firme la condena contra el exministro de la Protección Social, Diego Palacio, sentenciado a seis años y medio de prisión por cohecho. Con seis votos en contra y dos a favor, el alto tribunal derrotó la ponencia del magistrado Guillermo Guerrero, que pedía tumbar la sentencia al considerar que hubo omisión en la práctica de pruebas y que no se probó el ofrecimiento de prebendas para que los congresistas votaran a favor de la reelección del expresidente Álvaro Uribe. En el proceso fue clave la excongresista Gilles Medina, que indicó que Palacio y el exministro Sabas Pretelt le ofrecieron burocracia a cambio de su voto a favor de la reelección. Sin embargo, el alto tribunal mantuvo en firme el fallo al considerar que no hubo arbitrariedades. De otro lado, la Corte mantuvo la sentencia de cinco años contra el exsecretario de la presidencia Alberto Velásquez. Para el alto tribunal, la valoración probatoria no fue irracional o carente de sustento por parte de la Corte Suprema de Justicia.